Quiero dormir y cansarte Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir y cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Durmiendo, vivir durmiendo No quiero vivir soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Quiero dormir y cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir y cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Durmiendo, vivir durmiendo Soñando, vivir y soñando Hasta que tú regreses Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir soñando Hasta que tú regreses Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!